No, nenita no se acueste debajo de esa palmera La mamita de costarle cuatro lujas de abortera Toca, culo, pija, quiere, grita una concheta Mientras es pornografiada con un par de marionetas Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja Entre la riva y abajo, que grande se ha hecho la franja Que grande se ha hecho la franja entre la riva y abajo Unos se van pa' Miami, otros se van al Caracol Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar Danos Una vieja y un viejo entraron a la cobacha Se echaron los cuantos polvos pa' matar a cucarachas Abroja con los deditos que el anillo me lastima Aguanta que no es el zarzo y la malla del redón Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar Cosas que pasan, cosas que pueden pasar Cosas que pasan Cosas que pueden pasar